Gracias por seguir con nosotros en estas Navidades en Market, Economía y Negocios. Hora de escuchar a nuestro experto en Seguridad Social, el economista Eduard del Villar. Buenas noches, amable público televidente y bienvenido a su sección Seguridad Social y Economía. En esta ocasión vamos a hablar del acceso al beneficio en el Seguro Familiar de Salud para las familias de los trabajadores. Un trabajador tiene dos momentos. En el primer momento, el trabajador es registrado en la tesorería a través de la empresa. Y ese trabajador, que muchas veces también se hace a través de la empresa, pero es su responsabilidad, pues debe elegir una administradora de riesgo de salud y llevar la documentación que demuestren que esas personas realmente son familia de él, como en el caso de la cónyuge y los hijos hasta 18 años y hasta 21 años si estudian. Es importante el tema de él hasta 21 años, porque una vez el jovencito cumple los 18 años, pues tiene que demostrar que es estudiante. En ese momento se requiere que el trabajador demuestre que esa persona está en la universidad o está en el colegio y se pide un certificado que debe ser depositado antes de los 18 años para que esa persona continúe con el beneficio de la cobertura del Seguro Familiar de Salud hasta los 21 años, tal cual lo establece la Ley 87-01. Otra facilidad que tiene este seguro es que la persona puede incluir a sus padres y a sus suegros como dependientes adicionales pagando ellos mismos la cápita que mensualmente se le paga a las CRS. En este caso lo que se hace es que las empresas de manera voluntaria hacen este proceso y al trabajador se le descuenta mensualmente de su salario ese porcentaje y ese porcentaje es enviado a la tesorería, quien a su vez le paga a las administradoras de riesgo de salud y con eso las personas pues tienen el derecho al Seguro Familiar de Salud. Como ustedes saben a esas edades pues contar con un seguro es un tema importantísimo de hecho por ejemplo uno de los grandes temas pendientes en la seguridad social tiene que ver con la cobertura de salud para los pensionados a pesar de que hay algunos esfuerzos y algunos instrumentos que le dan garantía a esos afiliados pero no como lo establece la Ley 87-01. Entonces en este último aspecto las normas establecidas por el Consejo en el proceso de pandemia pues garantizó la continuidad de la cobertura para aquellos trabajadores en los programas Fase 1 y Fase 2 y esto incluía no solo a los dependientes directos sino también a los dependientes adicionales o sea a sus padres y suegros si estaban incluidos en la nómina de las empresas y se hacía de manera automática. Sin embargo y este es el punto del tema de hoy fruto de nuestra participación en este importante programa algunos encargados de recursos humanos pues nos han estado preguntando y reportando situaciones de que cuando los trabajadores lo han estado reintegrando a sus empresas pues y tenían independientes adicionales no digo que esto sea la generalidad simplemente estoy diciendo que me han reportado esa situación y he aprovechado el día de hoy para sugerirle a los directores de recursos humanos de que se cercioren, que garantizan, que se aseguren que estos trabajadores, estos familiares y estos trabajadores están siendo registrados nuevamente como decimos por ejemplo en el área de administración del proyecto hay que administrar el riesgo no de porcentado y ese es el mensaje de esta noche no de porcentado de que los padres de los trabajadores porque usted lo le dio de alta en algún momento se va a hacer de manera automática cerciorese, certifique de que están registrados como trabajadores como familiares adicionales para que no le pase lo que le ha estado pasando a algunos de sus colegas que, pues repito, me han reportado de que trabajadores han estado pasando por situaciones porque entendían que el registro se hacía de manera automática invierta un tiempito de nuevo registre esos familiares, esos trabajadores y evítese situaciones como decimos en el Cibao es mejor precaver que lamentar así que vamos a hacer eso y vamos a evitarnos situaciones muchas gracias por su sintonía y recuerden que pueden encontrarme en las redes sociales a través de mi correo electrónico que es eduardelvillar.gmail.com o en mi correo oficial dblglobalservice.com consulta.gmail.com Buenas noches y hasta la próxima Gracias Edwin por ese comentario profundo como siempre Bodegas móviles del INESPRE han impactado a más de 232.000 personas y han influido en la baja de los artículos de primera necesidad según nos cuenta en esta historia Edwin de la Cruz El director ejecutivo del INESPRE ingeniero Iván José Hernández Guzmán dijo que los programas implementados por la institución han impactado a más de 232.000 familias aportando un ahorro significativo a los hogares dominicanos Hemos impactado 232.322 familias al día de hoy con los operativos que ha tenido el INESPRE y en cada combo que hemos podido llevar hay un ahorro más o menos de 100 pesos Indicó que para estas navidades se ha diseñado un combo navideño que llegará a las amas de casa tan solo 199 pesos El cual lleva cebolla, pollo, dos libras de arroz y dos libras de habichuelas por 199 pesos cuando el precio normal del mercado anda más o menos por 300 pesos y con el apoyo del presidente de la república el liderazgo que él tiene hemos podido impactar todas esas familias que le dije 232.322 al día de hoy También indicó que la incursión del INESPRE ha influido en la baja de los precios de los artículos de primera necesidad Sobre todo con el productor hemos logrado sacar producto del campo y llevarlo directo a la ciudad para que esa cadena de intermediación que a veces no es un solo intermediario sino pasa por cuatro o cinco manos y por eso es que se encarece el producto cuando abreviamos eso podemos hacerlo de una manera diferente Hernández Guzmán hizo estas afirmaciones en el marco de la Eucaristía conmemorativa del aniversario del INESPRE en la Catedral Primada de América Para Market, Economía y Negocios Edwin de la Cruz Gracias Edwin Cientos de personas de escasos recursos adquirieron alimentos a bajos costos en las bodegas móviles de INESPRE durante el desarrollo del programa Operativos Especiales de Navidad que se inició que la inició la institución este sábado en Santiago, Moca y Bonao El inicio de las ventas navideñas estuvo supervisada por Iván Hernández Guzmán director ejecutivo de INESPRE Franco Núñez, gerente de Santiago Nelson Marte, su gerente y otros funcionarios de la institución Recibentes en barrios del Distrito Nacional esperan ser beneficiados con el bono navideño de 1.500 pesos que el gobierno dominicano entregará en sustitución de las tradicionales cajas navideñas Los consultados concuerdan en que el nuevo método de reparto representa mayores ventajas para los beneficiarios Jonathan González recorrió algunos sectores de la capital y nos presenta el parecer de los ciudadanos dominicanos Pese a que desconocen cómo y cuándo serán repartidas las tarjetas del bono navideño de 1.500 pesos que el gobierno entregará en sustitución de las tradicionales cajas navideñas residentes en el ensanche La Fe defendieron la nueva metodología de hacer llegar ayudas económicas a la clase pobre Le dan los 1.500 le pueden comprar un pollo pueden comprar o un pedazo de pierna de cerdo o comprarlo por libre horneado ¿No entiendes? Con la caja tan limitado Vamos a ver en estos 1.500 que Luis Abinader no tiene en este nuevo cambio como él dice que él quiere ¿Tú me entiendes? Y la gente supuestamente están viendo porque los 1.500 no se sabe si han salido o ya salieron ¿Tú me entiendes? Consultados en el populoso sector Villajuana aseguran que las tarjetas que podrán ser canjeadas por alimentos en más de 7.000 puntos comerciales reducen las aglomeraciones y los conflictos que se suscitaban durante la entrega de cajas Yo soy un viejito que una vez fui a donde va la gay y juré más y me estrellaron atrás de una fundita que es toda la pena Y una cosa la suma total del precio que traía la caja yo no creo que superara los 1.500 pesos no sé a cuánto ascendía pero no creo que llegara a 1.500 pesos también creo que se le está dando algo superior Pese a que el gobierno dominicano ha informado que los beneficiarios deben esperar a ser contactados porque ya fueron seleccionados de acuerdo al mapa de pobreza del sistema único de beneficiarios en el barrio Cristo Rey del Distrito Nacional algunos advierten sobre posibles estafas vía las redes sociales En las redes sociales sale un anuncio que se inscriban que se registren pero ellos están buscando que se le envíen a 8 contactos por whatsapp Todos dicen tener la esperanza de que le otorguen el nuevo bono navideño sin embargo las autoridades han establecido que el subsidio llegará a los más vulnerables a quienes no tienen ayuda social ni pertenecen a los programas Quédate en Casa Fase y Pati Los beneficiados podrán consumir los 1.500 pesos que tienen acreditados las tarjetas desde el momento de la activación hasta el 1 de marzo del 2021 Gracias Jonathan Eddie En varias ocasiones hemos hablado de la necesidad de que el Estado mantenga de una u otra forma los programas sociales porque hay un nivel de vulnerabilidad que se ha anchado que se ha puesto todavía mucho más peligroso como consecuencia de lo que ha implicado económicamente el coronavirus Es por eso que economistas consideran que es necesario que se mantengan estos programas en el 2021 en el próximo presupuesto para proteger a esas familias que están en nivel de vulnerabilidad Tenemos una historia con Moisés González Tanto el nuevo presidente de los economistas como el secretario general de ese gremio entienden que estas navidades serán atípicas y con poco movimiento económico y es por ello que piden al gobierno extender los programas fase 1 fase 2 para ti y quédate en casa establecidos para poder paliar el impacto económico del coronavirus Los programas deben focalizarse a aquellas personas que han perdido su empleo definitivamente por ejemplo los del sector turístico aquellos negocios que han visto cerrar sus actividades productivas Yo entiendo que es sumamente necesario que se extiendan los programas sociales independientemente de que no se mantengan los mismos programas sociales hay que probablemente redefinir algunas situaciones pero deben mantenerse programas semejantes de manera tal que la población sea protegida El gobierno va a tener que hacerlo por obligación ¿Hacer qué? Mantener los programas FASE quédate en casa y también las ayudas Tras ser juramentado como nuevo presidente del Colegio de Economistas Rafael Espinal calificó de inaceptables las cancelaciones masivas que se están llevando a cabo en el Ministerio de Educación Gracias Moisés González por ese hermoso trabajo Maestros pensionados demandaron del Estado que les dote de servicios de salud y disponga un aumento en sus pírricos salarios Irén y Javier con el reporte La Unión Nacional de Maestros Pensionados y Jubilados demandó este viernes la inclusión en la seguridad social a los maestros que ya se encuentran en retiro tras trabajar en la educación y enseñanza del país Aseguraron que educadores jubilados pasan grandes vicisitudes y problemas en cuanto a la salud Actualmente en el país tenemos más de 11 mil maestros pensionados y jubilados excluidos de la seguridad social del seguro de salud algo sumamente grave porque cuando un docente después de haber entregado más de 30 años de su vida al quehacer docente entonces al final la recompensa es dejarlo sin seguro de salud Otras de sus demandas es el aumento salarial a los maestros ya que afirman los ingresos en los profesores son deplorables A los pensionados y jubilados de Inavima que tienen sueldos calamitosos que en la mayoría de los casos alcanzan 16 mil 500 pesos y en otros casos apenas alcanzan 8 mil pesos estos estos centavitos que los compañeros reciben los gastan en medicina en el pago de vivienda y sobre todo alimentación quedándole muy poco para sobrevivir El pedido de los maestros pensionados y jubilados se realizó en el segundo encuentro aniversario de dicho gremio Gracias Irene ahora vamos con Indiana Ortega a conocer el mundo económico con las noticias económicas internacionales El territorio mexicano perderá 20 millones de turistas y en consecuencia 13 mil 400 millones este año en comparación con el 2019 por la pandemia México espera cerrar este 2020 con 25.1 millones de visitantes internacionales un 44.3% menos que en el año pasado cuando en el país se consolidó como uno de los 10 más visitados del mundo al recibir más de 45 millones de extranjeros El Banco Español calcula que la economía española se volverá a contraer en el cuarto trimestre con una caída de 0.8% para un escenario central como consecuencia de las medidas administrativas para frenar el contagio de la pandemia del COVID-19 El interanual del PIB seguirá cayendo en todos los escenarios con contracciones de 8.6% 9.8% y un 11.8% para cada uno de ellos Y el Banco Central Europeo prevé en contracción económica de la zona del euro menor este año del 7.3% frente al 8% pronosticado en septiembre según informó el presidente de su organismo El Banco Central Europeo prevé un crecimiento de un 3.9% en el 2021 del 4.2% en el 2022 y del 2.1% en el 2023 La economía de los países que comparten el euro se contrajo mucho en la primera mitad de 2020 y refotó en un 12.5% en el tercero aunque se encuentra en niveles muy bajos por debajo del nivel anterior de la pandemia La Market Economía y Negocios Indiana Ortega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!